Estamos en vivo señoras y señores, 3 y 9 minutos de la madrugada y hasta las 6 te acompañamos aquí con Flor Ventura Y llegó el momento musical, Diego, porque estás haciendo la previa, seguramente querés escuchar un poco de música bien arriba Tenemos invitados especiales ¿Vos sos Javito? Javito No puedo creer que Red vuelve a sonar en vivo en la tele argentina Te comento que estuvimos hace muy poquito justamente en Chile, que fue la semana pasada Estuvimos un mes y pico más o menos Y volvimos para acá, estuvimos en Santiago, Mendoza, Tucumán y creo que también ahora a Buenos Aires Hoy, esta noche, mirá de acá, nos tenemos que ir a tocar Picaflor, también el Club Palermo, puede ser también Club Palermo, acá nomás Claro, muy bueno Bueno, vamos a escucharlos Bueno, volvieron con todo Sí, con todo Red, regresa Pero para bailar en casa, si estás en casa, subí el volumen porque suena Javito Y Red, aquí en la noche, Flor Ventura ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, así! ¡Esto es el eliminado de mi corazón! ¡Eh, oh! ¡Uh! Pará uno especial para todos los fans que están mirando El club Sabes Que el que niño yo Si algún día Me desearía ¿Cómo Tú eres el sueño y el sol Que sumina en mi camino Y me llenas de pasión Pero me suelé No te dediqué a mi amor Amor En la casa dicen Tú y yo somos deseados Y sientes que sean Tú y yo juremos a mano por siempre Tú y yo somos deseados Y sientes que sean Tú y yo juremos a mano por siempre No, no, no me dejes No me dejes Así Y sientes que sean Y para todo Chile un saludo especial Dice Amor Que te sigas siempre al oído Que yo Soy un hombre que siempre has querido Porque a ti Cuando quiero besarte no puedes Porque Tú me quieres pero como un hijo Y ahora Que de ti me enamoré Yo no sé qué hacer Sueño con amarte Sueño con besarte Porque me muero por ti Y tú sabes que es así Sueño con amarte Sueño con besarte Por favor le pido a Dios Que me dejes sin tu amor 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 Gracias, gracias Vamos Sueño con amarte Sueño con amarte Mi amigo del alma Usted es pez Tiene que ser 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 ¡Suscríbete al canal! No te dejes engañar, busca un amor que te ame Ya no te acuerdas jamás, de esa que no es su poder de ti No te dejes engañar, busca un amor que te ame Ya no te acuerdas jamás, de esa que no es su poder de ti Segura el amor a tu corazón ¡Gracias! Saludame ese apatón No, me muero, me muero ¿Y sabés lo que siempre quise hacer, Javito? Con corio y todo A ver si quiero tocar esto, quiero tocar esto, me encanta Se viene el nuevo integrante Tengo menos ritmo, vino mi amigo Cristian de Polacrín que en un ratito lo voy a presentar Para acá, gran main sponsor durante mucho tiempo de este programa y ahora sigue acompañándonos Cristian Siempre Que está por acá Tócate un tema ¿Sabés tocar esto? No Es complicado Hacerle un tema Polacrín Vos sabés que recién nuestra compañera estaba asombrada Estaba asombrada porque estábamos probando los instrumentos, son todos vistos electrónicos Sí Y lo estábamos molestando en vivo porque había gente que estaba hablando justamente en vivo Me encanta A ver, permiso, voy a probar este, este que vendría a ser El Octapal El Octapal, sí A ver, podemos cantar un tipo Vamos, vamos, vamos los quemeros Algo de cancha Vamos los quemeros A ver, ¿cuál irá? Dale Brasil, decime qué se siente En el Cántelo, amigo Vamos, quemeros Que va a ser los años Nunca nos vamos a quedar Mañana le ganamos al voz Como dice, toque Jurando desde Italia Eso es Tiro a traer Acabaro a traer Para don a Eva Grande Que me El aplauso bien fuerte Bueno, me voy de gira Me voy de gira con red Este programa lo sigue conduciendo ya que vino Cristian Que me conduce a Cristian Yo me voy Tendríamos que hacer un tema para la noche, me parece Podrías hacer un tema Voy a hacer un tema, sí A mí me gusta, a mí me gusta cantar Bueno, uno más Dale Muchísimas gracias por venir, chicos Un placer tenerte, Javito Y a todo el grupo Por favor Y yo me quedo tocando No, mejor me voy Que lo hagan los que saben, Ventura Gracias, Javito Volvió red Y lo está disfrutando la noche Nos despedimos con este clásico que dice ¡Así! ¡Dale! ¡Juego! 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 Aunque le ha engañado, he cometido un error y le pagaré dándole todo mi amor, pero yo le dejaré de amar. Aunque le ha engañado, he cometido un error y le pagaré dándole todo mi amor, pienso en ti, como. Este es el color de tu corazón, con amor, con amor. Pienso en ti, solo pienso en ti, desde que te conocí, yo de ti me enamoré. Pero tú juegas con amor, sabes que muero por ti, no me negaste querer. Nunca más, nunca más, de ti me pude olvidar. Dale, 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 dale. ¿Cómo lo canta usted? Dice. No puedo olvidarme de ti, porque ya eres perdida de mí. Yo no lo puedo aceptar, ya no voy a verte jamás. No puedo olvidarme de ti, porque ya eres perdida de mí. Yo no lo puedo aceptar, que lastimosamente este show ya se terminó. No, gracias, si se puede. Pienso en ti, pienso en ti. Se rompe todo. Impecable, chico, muy bueno, con corio, todo. La verdad que la gente siempre queda asombrada por el tema que parece un compa que está sonando en vivo, ¿no? Pero no, la verdad que los chicos están muy entrenados para todo esto. Suena muy bien vos también, la verdad que muy bien. No, hay que mantener la garganta. Me encantó, me encantó y les agradezco por haber venido. Explotó mi cuenta de Twitter, arroba Moralzón y Diego, todo el mundo. Qué bueno que volvió Red. Aldo Ramos, Isede Vito y Maru Unuma, que nos han puesto lindos a vos, conmigo es imposible. No, a los dos veces. Voy a tener que hacerme una cara nueva, con el tiempo cuando tenga plata, todavía no. Chicos, hay estrenos de cine, Anita Peñalba nos trae lo mejor para, si querés, ir mañana, por ejemplo, al cine. En realidad, hoy, domingo. Dicen que va a llover, así que no sé, estaría bueno, es un buen plan. Estará lloviendo, yo estoy encerrado acá desde las 11 de la noche. Anita Peñalba y el cine en la noche de Tabernity.